MÚSICA MÚSICA Yo no vi ese programa, la verdad, pero si es así, del titular de mafiosos a los integrantes de la sala de extrusión o a los integrantes de la sala de transacción penal o de la Corte Suprema de Justicia, son afirmaciones descalificativas, son críticas totalmente ociosas y perjudiciales y, finalmente, calumniosas. Es decir, el decirle a un juez que es mafioso es decirle que es delincuente. En mi criterio, si bien lo tienen los integrantes de la Corte, podrían presentar una denuncia por calumnia e incluso por injuria contra el entrevistado por ese tipo de afirmaciones. Tocará esperar. Es decir, en mi criterio, a veces, yo soy de los que creo que a veces estar denunciándose, denuncia va, denuncia viene, denuncia va, no arregla nada. Bueno, ha oído sordos frente a las palabras medias. Cuando los funcionarios antes enunciados, es decir, los aforados, entre ellos los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Ahí está, diría yo, el meollo del asunto. Establecer, establecer si las conductas punidas, es decir, los delitos que se le imputan al sindicado, tienen, han tenido relación con la función. ¿Cuál función? Con la función de senador de la República. No con el cargo, porque el cargo es otro concepto, es la función. El doctor Alfredo Beltrán está presentando una hipótesis muy interesante, que tendrá que evaluar y estudiar la Corte en su sala de instrucción, de si realmente terminan siendo relación, teniendo relación directa con la función, en la medida en que esos comportamientos surgen, a partir de unos debates políticos propios de la función de los miembros del Congreso, en debates relacionados con controles entre ellos, controles políticos entre ellos, y pasaría a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación 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 ¡Gracias!